Esta es la cumbia serrana que lleva un mensaje en la melodía Esta es la cumbia serrana que lleva un mensaje en la melodía Esta es la cumbia serrana que lleva un mensaje en la melodía El indio que canta y ama a la india que ama en la serranía El indio que canta y ama a la india que ama en la serranía La cumbia serrana La cumbia serrana Allá en las alturas de la montaña se ven las nieves del quimorazo El indio y la india que lo acompañan se cubren del frío con un abrazo La cumbia serrana La cumbia serrana Chicas, cárcel De Carina Sainz El indio defiende su tierra, ama a su india y quiere su folclor El indio defiende su tierra, ama a su india y quiere su folclor Baila la cumbia en la sierra, le canta la paz y le canta el amor Baila la cumbia en la sierra, le canta la paz y le canta el amor La cumbia serrana La cumbia serrana La cumbia serrana La cumbia serrana